Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Noticia de última hora, le siguen los pasos al agresor de mujer en Baní, quédate hasta el final para que te de cuenta de todos los detalles. Pregunta importante, ¿cuántos años cree usted le que tiene que dar a este agresor? Cualquiera que sea tu opinión déjala en la caja de comentarios. Mientras los cuerpos de investigación policial desatacados en esta ciudad intensifican la búsqueda de Alexis Villelouni, que escapó tras la difusión de imágenes de video golpeando fuertemente a la joven Santa Arias en una calle local, la afectada firmó una denuncia por agresión física ante la unidad de género y atención a víctima. La tarde de ayer, domingo, unidades investigadoras del incidente y de atención a la mujer y violencia intrafamiliar, junto al Ministerio Público, practicaron otro allanamiento a la casa de la madre de Villelouni, en procura de información que pueda definir su paradero. Durante la jornada legal, varias personas fueron detenidas, pero al momento no se pudo conocer de sus identidades. Más temprano, de madrugada, se había producido el allanamiento a la vivienda de Villelouni, pero este no se encontraba en la ocasión allí. Trascendió, sin embargo, que las autoridades que dirigían este primer allanamiento se habrían incautado de varios cuchillos, tipo Rambo, y una manopla, lo que para los investigadores revela un perfil violento del agresor de la joven. ¿Qué es una manopla? Sea como se le llame, sea el puño de acero, puño americano, manopla, nudillera o llave de pugilato, es un arma contusa formada por una estructura que se ajusta directamente a la mano del usuario, más exactamente a los nudillos del mismo. Es un arma sumamente peligrosa y puede llegar a romper el cráneo de una persona de forma rápida y sencilla. La joven, agredida a bofetadas por Villelouni en la madrugada de este sábado, informó que antes de ejecutarse la agresión, a bofetadas, el individuo le había cerrado el paso en la calle y le chocó su pasola, derribándola al pavimento. Bajo protección. Como consecuencia de la agresión, Arias fue tratada en el hospital Nuestra Señora de Regla, según consta en la denuncia, que le habrían provocado una lesión en la boca y presentó fuertes dolores de cabeza. Arias se encuentra bajo el amparo del programa de la Unidad de Género de Protección y Atención a Víctimas desde el pasado sábado. También se habría autorizado llevarla a un centro de diagnósticos en Santo Domingo para someterla a estudios sobre posibles traumas. Policía Nacional aclara familiares de Alexis Villelouni no están detenidos, tres hermanos fueron investigados. El coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informa que ningún familiar de Allen Alexis Villelouni, agresor de mujer en Baní, se encuentra detenido, tal como lo informaron familiares del mismo. Confirmó que si fueron investigados dos hermanas y un hermano de Villelouni, quien se encuentra prófugo en la actualidad. La información fue confirmada por Pesqueira en su cuenta oficial de Twitter a través de un mensaje. El hecho ocurrió el pasado sábado 1 de enero en Baní, provincia Peravia, donde Villelouni golpeó a la mujer, quien fue identificada como Santa Arias. General Ten implanta, doctrina de proximidad de la PN con ciudadanía. Con sorpresa y al mismo tiempo satisfacción ha visto la ciudadanía la modalidad de trabajo de proximidad en que actúa el director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, en cada una de sus intervenciones, las cuales fueron más activas durante las celebraciones de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. Se destaca que la innovadora forma de actuar del mayor general Eduardo Alberto Ten con la ciudadanía, también se ha venido observando a lo interno de la institución, donde comparte con el personal sin importar el rango que ostenten. Consultado sobre su filosofía de gestión, el director general de la Policía fue claro al asegurar que trabaja sin descanso junto a su equipo de gestión para recuperar la confianza de toda la sociedad. Al hablar con periodistas del Listín Diario, luego de encabezar ayer la izada de bandera en la esplanada del Palacio de la Policía, dijo que poco a poco se avanza para afianzar la colaboración entre los agentes del orden y toda la ciudadanía. Estamos enfocados en seguir mejorando la seguridad y, de manera especial, en las zonas que hemos identificado como vulnerables, dijo Ten. Sostuvo que en la prevención efectiva del delito se logra en mejor manera cuando se cuenta con la participación ciudadana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!